Para algunos miembros de la comunidad universitaria, el cielo dejó de ser esa oda imaginaria sobre la cual aparecen el sol y las estrellas, los planetas y la luna. Y pasa a ser la luz. No es la luz celestial, no es la luz que iluminó a Saulo en el camino de Damasco. Es la luz del sol reflejada en el cielo. El cielo, su luz y la arquitectura. Yo soy Lucas Arango, arquitecto recién egresado. Mi nombre es Jorge Hernán Salazar, arquitecto y profesor de la Facultad de Arquitectura. EMAT son las siglas. Las siglas de un grupo que tenía, o bueno, tiene cuatro temáticas. La energía, el medio ambiente, la arquitectura y la tecnología. Es decir, el grupo EMAT trabaja la interrelación entre esos cuatro componentes. Yo creo que hay tres tipos de conocimiento que se producen aquí. El primero es un conocimiento, digamos, de carácter técnico o disciplinar. Es decir, cosas que para la arquitectura importan para hacerla mejor. Modificar un edificio y ponerle determinado elemento, modificar su fachada, cambiar su orientación, cambiar el sistema con el que estás resolviendo sus puertas y ventanas. Con la luz, con el calor, con la ventilación, con elementos ambientales de los cuales los seres humanos somos sensibles. Digamos que el primer cuerpo de conocimiento es aprender las implicaciones sensoriales de los elementos constitutivos de la arquitectura. Lo segundo que, digamos, hay como aprendizaje aquí es el respaldo técnico para que eso sea posible. El saber cómo modelar, cómo simular y cómo trabajar experimentalmente esos elementos es el segundo, digamos, cuerpo de conocimiento que manejamos aquí. Es decir, de nada sirve que tú sepas que el fenómeno existe si eres incapaz de visualizarlo, estudiarlo, transmitirlo. Y el tercer elemento de las cosas que aprendemos aquí, y esto es una reflexión acerca de la parte didáctica. Cómo se aborda el proceso de formación tecnológica en arquitectura para propiciar que los estudiantes comprendan que son ellos los responsables de aprender, de desarrollar y, como me gusta decirlo a mí, de hacer posibles sus ideas. Lo más valioso de este último año de aprendizaje en esta carrera es eso de cómo aprender a aprender, incluso cómo aprender a seguir aprendiendo, cómo no parar el conocimiento. Fachadas, mutables, construcción del índice, el Solux, comienza por una reflexión de cómo medir la cotidianidad. Nosotros queríamos tomar estos dos conceptos, sol y luz, y separarlos inicialmente y luego volverlos a unir. Vale la pena aclarar que no es lo mismo iluminación natural y sol. Lo que hicimos fue asumir que la arquitectura se quedaba quieta y el cielo y las condiciones del cielo y la mecánica solar era lo que estaba variando. El estudio se dividió en dos. Un tema de medir la luz y un tema de medir el sol. El problema de estas mediciones es que se mide lo que ya está construido. Poder predecir cómo se va a comportar con respecto a esos dos temas que escogimos, que son la luz y el sol. Para efectos de la medición de la luz, tomamos un punto en este plano de trabajo, que en este caso es una mesa. Este punto ve la ventana de este espacio de cierto modo. ¿Qué pasa? Proyectar esa ventana hacia el cielo nos da un resultado, una porción de cielo que se ve desde este punto, específicamente desde este punto. Obviamente si nos corremos por acá se ve otra porción muy parecida, pero un poco más pequeña y si nos vamos corriendo la porción se va a disminuir. ¿Qué pasa adicional a esto? Esa porción, con respecto al tamaño de todo el cielo, nos va a dar pistas acerca de qué tanta luz está entrando a este punto. Específicamente en esta ola tenemos una condición especial y es que tenemos una profundidad respecto a un ancho que tiene toda la ventana corrida. Sin embargo, para efectos de luz, en este punto yo tengo iluminación natural precisa para leer, pero si vos te vas alejando, no te da la luz, incluso ya no vas a poder realizar muchas otras actividades que no requieren tanto esfuerzo visual. Finalmente, todas las comunidades nos relacionamos con los territorios donde habitamos a través de nuestra arquitectura. Y la pregunta sobre las ventanas o sobre la manera de hacer esos envoltorios frágiles en los que habitamos es preguntarnos un poco cuáles son las relaciones que queremos establecer con el territorio que tenemos a nuestro alrededor.